...de personas se encuentran apostadas para rechazar rotundamente el gobierno de facto que se ha instalado... Al menos 30 personas resultaron heridas este lunes durante los enfrentamientos entre los seguidores del depuesto presidente Emanuel Zelaya y las fuerzas armadas y policiales, que dispersaron a los manifestantes y lograron el control total de los tres accesos a la casa presidencial. El acceso sur hacia el recinto presidencial, una zona de restaurantes, bancos y hoteles, quedó con abundantes neumáticos quemados y al menos una docena de edificios mostraba ventanales rotos. Militares y policías lograron dispersar a unos 3.000 manifestantes que protestaban por el golpe de Estado a Zelaya y tomaron el control total de cada uno de los tres accesos al Palacio Presidencial, con la custodia de unos 100 soldados en cada uno de ellos. Mientras, prosiguen en todo el mundo las reacciones contrarias al golpe de Estado y a favor del poder legítimo que encarna Manuel Zelaya, presidente electo de Honduras.